Hoy te invitamos a descubrir el castillo de Almodóvar, una de las fortalezas más impresionantes y mejor conservadas de toda España. Se encuentra ubicada estratégicamente en lo alto de una colina y desde sus torres se divisa gran parte del valle del Guadalquivir en pleno corazón de la provincia de Córdoba. Si eres un apasionado de los castillos como nosotros, este no puede faltar en tu lista. Su imponente arquitectura y su rica historia lo convierten en un lugar extraordinario. Además, los fans de Juego de Tronos reconocerán este icónico castillo como Alto Jardín, el hogar de la Casa Tyrell. Junto al castillo de Almodóvar hay un pequeño aparcamiento donde podrás dejar tu vehículo, pero a los pies del castillo hay uno mucho más grande, adecuado incluso para autobuses, ideal en temporada alta. Te recomendamos que lo dejes aquí y que subas caminando antes de entrar y que rodees toda la fortaleza para verlo desde todas las perspectivas y también el entorno. La subida realmente merece la pena. Además de la visita al castillo por libre que puedes hacer con audioguía, también se hacen visitas teatralizadas, jornadas de almuerzos medievales, entrenamientos de combate medieval, visitas escolares o de grupos y también celebración de eventos como bodas. Almodóvar del río está situado en una colina a unos 250 metros junto al río Guadalquivir. Esta situación estratégica junto al río que era navegable hizo que por allí pasaran romanos, musulmanes y cristianos dejando su huella. Los musulmanes fueron los que construyeron la fortaleza en lo alto del cerro. Durante el siglo X estuvo totalmente vinculado al califato de Córdoba, pasando a pertenecer en los siglos XI y XII a la taifa de Carmona, posteriormente a la taifa de Sevilla y por último al imperio Almohade. En el año 1226 la fortaleza pasa a manos cristianas al ser entregada a Fernando III el santo y a partir de entonces irá siendo reconstruido y ampliado por diferentes reyes, entre ellos don Pedro I de Castilla, conocido como el Cruel, Enrique II de Trastámara o Alfonso XI. La principal torre del castillo de Almodóvar es la del homenaje. Tiene planta rectangular con garitones en las esquinas y almenas piramidales. Es una torre albarrana, ya que se encontraba separada del resto de la fortaleza y tan solo se podía acceder a ella a través de un puente levadizo de madera, sustituido en la actualidad por uno de piedra. De este modo, en caso de asedio, era el último reducto y quedaba totalmente aislado del resto. El castillo de Almodóvar es una impresionante construcción defensiva. Tiene planta trapezoidal, formada por dos zonas diferentes unidas. Está rodeada de grosos muros con un paseo de ronda rematado por almenas de formas piramidales. Como ya te hemos comentado, el castillo de Almodóvar fue una de las localizaciones para el rodaje de la séptima temporada de la serie norteamericana Juego de Tronos. Los fotogramas repartidos por el castillo y con ayuda de un plano especial Juego de Tronos te ayudarán a sumergirte en el mismísimo Alto Jardín. Otro reino diferente se escenificó en las mazmorras, que fueron parte del reino de Roca Casterly. Con el paso del horno de Roca Casterly se escenificó en las mazmorras. En los últimos siglos, el castillo de Almodóvar Cayón de Suso, hasta que en el siglo XX fue restaurado por el conde de Torralba. Actualmente el castillo forma parte de los bienes de la familia Solís, quienes permiten las visitas. La torre de la escuela es la que se encuentra frente a la del homenaje y es la segunda en tamaño. Cuenta con dos plantas en las que están expuestas fotografías para que veas cómo se encontraba el castillo de Almodóvar antes de la reconstrucción del conde de Torralba. Merece la pena que subas a la azotea para contemplar las vistas hacia el norte de la población. Merece la pena que subas a la azotea para contemplar las vistas hacia el norte de la población. También podrás ver la capilla que fue construida en 1917 por el arquitecto Pablo Gutiérrez Moreno, pero que ha sido recientemente restaurada. Y alrededor de la capilla podrás ver el gran comedor en el que el Castillo de Almodóvar celebra sus banquetes medievales. Allí tuvimos la suerte de ver y charlar con Doña Blanca de Borbón, una noble francesa reina consorte de Castilla, que fue la primera y según la ley canónica, única esposa legítima del rey Pedro I de Castilla, también conocido como el Cruel o el Justiciero. El Castillo de Almodóvar del Río es una visita imprescindible para los amantes de la historia, la arquitectura y la cultura. Con sus imponentes murallas, su fascinante historia y su ubicación estratégica en el corazón de Andalucía, este castillo te transportará a tiempos de caballeros y reyes. No dejes de incluirlo en tu próxima visita a la provincia de Córdoba. Si quieres saber más sobre el Castillo de Almodóvar, tienes información detallada en viajesyrutas.es. ¡Gracias!